Hola, soy Diana Molina, psicóloga clínica. Bienvenidos a la serie de vídeos divulgativos de TLP Tratamientos. En esta ocasión vamos a hablar de TLP y vergüenza. Nos vamos a enfocar en cuatro temas. Uno, ¿qué es la vergüenza? Dos, ¿cómo se muestra en el trastorno límite de la personalidad? Tres, ¿cómo y por qué se desarrolla? Cuatro, vamos a dar algunos consejos para reducirla o minimizarla. La vergüenza es una emoción con un fuerte componente social que va ligada directamente a la valoración que la persona hace de sí misma. Si hiciéramos una radiografía de la vergüenza tendríamos cinco componentes. A nivel de pensamiento la persona tiene unos juicios negativos acerca de sí misma que se los cree completamente. Yo no valgo, yo no sirvo, soy una impostora, los demás son mejor que yo. A nivel de sensación física va a aparecer el calor y sobre todo la sensación de la persona de hacerse muy pequeñita. En relación a la emoción va a estar asociada al miedo o al rechazo de los demás si llegaran a saber cómo soy yo en realidad. El impulso de actuar es el de desaparecer, ocultarse, no tener contacto con los otros. Y la acción generalmente es evitar el contacto social. En muchas ocasiones no se puede evitar este contacto social y lo que va a hacer la persona es que se va a relacionar con distancia, con barrera impidiendo comunicar nada personal acerca de sí mismo. La vergüenza, como todas las emociones, tiene una función adaptativa. Dado que sentirla me informa de que no me gusta cómo he actuado en relación a mis valores, en relación a mis principios y escucharla me da la oportunidad de corregir o mejorar. ¿Cómo se muestra el trastorno límite? En este caso, lo más habitual no es que la persona la nombre, aunque a veces sí que lo hacen, sino que la deduzca por de sus acciones, por ejemplo, cuando no se quiere participar en el grupo de entrenamiento en habilidades o cuando se evita hablar de algún tema. También, por otra parte, puede aparecer camuflada en sus conductas variables o impulsivas. Por ejemplo, no salgo a la calle, no hablo con los amigos, pero si voy a una fiesta, bebo, consumo, me desinigo. ¿De acuerdo? O bien, por ejemplo, me enfado y dejo de hablar con un amigo porque ayer no me contestó los whatsapps. Detrás puede estar la vergüenza de sentir que realmente yo no valgo la pena como amigo. En la persona con trastorno límite, su persistencia, intensidad y rigidez hacen que sea disfuncional y que no pueda servirle para mejorar. Por otra parte, las conductas problemas habituales, como emociones intensas, crisis, ataques de ira, relaciones problemáticas, hacen que la persona se viva como diferente y anómala. Por tanto, esto mantiene la sensación de vergüenza. ¿Cómo y por qué se desarrolla? Se interioriza como respuesta a experiencias educativas y de desarrollo. Situaciones de negligencia, de maltrato físico o psicológico, donde el niño interioriza que si no es querido es porque no se lo merece. Sin llegar a situaciones extremas, los adultos que usan la desaprobación y la comparación ambas a la vez como método educativo, o los padres que son exigentes y que transmiten a los hijos una decepción por no haber cumplido sus propuestas o sus expectativas. Finalmente, vamos a dar algunas orientaciones prácticas obtenidas de la clínica para ayudaros a suavizar o reducir la vergüenza, aún sabiendo lo difícil que es trabajar con esta emoción. La primera es entender cómo y por qué mis experiencias vitales han hecho que yo interiorice una imagen autodevaluada de mí misma. La segunda es conocer y aceptar mis puntos débiles y fuertes. La tercera es analizar qué la dispara en el día a día esta vergüenza y por tanto que la mantienen. La cuarta sería detectar los juicios autocríticos y sustituirlos por descripciones. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga soy una mala hija a que yo diga soy una persona que cuando mi madre repite le contesto mal. La quinta sería no hacer generalizaciones. Es posible, es más, es seguro que nos equivocamos, cometemos errores, incluso que llevamos una mala racha. Pero se trata de contextualizar ese error, evitar conclusiones genéricas sobre todo nuestro yo. La sexta, hacer ensayos graduados en los que te expongas a sentirla y ver qué sucede, es decir, chequear tu miedo con la realidad. Y la séptima y última sería el trabajo de la autocompasión, ya que nos ayuda a desarrollar una amabilidad hacia nosotros mismos. Espero que estas ideas os hayan servido de ayuda y nos volvemos a ver en algún otro vídeo divulgativo de Telepe Tratamientos. ¡Gracias!